Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. El día de hoy tenemos un tutorial muy, muy interesante. Te voy a enseñar una de las formas que nos permite solucionar la pantalla negra cuando queremos hacer una transmisión por OBS a través de esta plataforma llamada Netflix. Lo que estás viendo aquí es de una película, ok, este es el OBS, esta es la interfaz del OBS, vamos a abrir nuestro navegador y aquí está. Como tú darás cuenta, aquí se ve lo que es la imagen de la película, está en pausa, no queremos cometer el error de que nos salte copyright por derechos de autor y si nos vamos al OBS, aquí nos aparece pantalla negra, no es posible visualizar. Y la solución es esta, el tema de los gráficos. Con el tema de los gráficos lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Vamos a abrir equipo, propiedades en este momento y nos vamos a ir donde está el administrador de dispositivos, ok. Vamos a cerrar estas ventanas y en el adaptador de pantalla reconoce una tarjeta de video. Es una Gigaforce. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a actualizar el controlador. Vamos a darle en examinar mi PC en busca de controladores. Elegir una lista de controladores disponibles en el equipo. Y aquí nos aparecen dos opciones. Lo que vamos a hacer es darle arriba donde dice adaptador de pantalla básico de Microsoft. Le damos siguiente. Ahora le damos cerrar y aquí ya automáticamente ya nos cambió en modo de adaptador básico, ok. Ahora lo que vamos a hacer es actualizar. Vamos a actualizar en este momento y como te darás cuenta ahora sí ya nos aparece lo que es la imagen de esta película. Como ejemplo, esta película ahora sí ya lo podemos ver. Si este tutorial te ha servido, te invito a que nos regales un like, un me gusta, te suscribas a nuestro canal para estar siempre informado acerca de lo que es tecnología, informática y demás. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.